Bienvenidos a este maravilloso ciclo donde van a tener la oportunidad de ver una película bastante difícil de ver, prácticamente desconocida del gran público, y que plantea toda una serie de cuestiones interesantísimas que me van a permitir que les resuma brevemente, antes de pasar a hablar directamente de lo que concierne a su contenido y a su forma. Porque uno de los problemas que suele tener la historiografía del cine y todo lo que conlleva la interpretación de las películas, sobre todo en la época muda, es el saber exactamente, cuando hablamos de una película, de qué película estamos hablando. Intentaré explicarme de manera breve, porque es un problema, digamos, más filológico que cinematográfico. Y es que la mayoría de las películas de aquella época, hechas en soporte de nitrato, con material bastante degradable, no siempre cuidadas porque el cine no se consideraba en todos los sitios y lugares como un arte mayor, hacía que lo que ha llegado hasta nosotros no siempre sea exactamente lo que en su momento se estrenó con ese título. De forma que puede llegar a ocurrir que lo que circule bajo un título determinado sean seis, siete, ocho o nueve copias distintas, con distinto tamaño, distinta duración, a veces con añadidos, con cortes, y hasta que alguien, filológicamente hablando, se toma la molestia, si es que tiene además la financiación suficiente, para reconstruir y poner un poco de orden en ese caos, uno no sabe muy bien cuál podría acercarse a lo que fue la película en su momento del estreno. En el caso del cine alemán de los años 1915 a 1930, además se daba el añadido de que gran parte de los problemas provenientes de la situación política y de que muchos de los cineastas tuvieron que abandonar con la llegada de Hitler al poder el país, que las nuevas autoridades en los años 30 o intentaran utilizar a su favor las cosas que decían las películas, cambiándolas a su antojo, de manera que hasta que en fecha relativamente reciente el Instituto Murlau ha dedicado esfuerzos y mucho dinero, por supuesto, a intentar recuperar y reconstruir lo que pudo ser las películas originales de la época. No hemos tenido muchas veces oportunidad de ver exactamente qué era Metrópolis, incluso Metrópolis, que pongo como ejemplo, ni siquiera la que circula como definitiva, definitiva porque hace unos meses apareció otra copia en Buenos Aires con 20 minutos de más. Supongo que tendrán que volver a reconstruirla. Ahora tenemos copia buena del gabinete del doctor Caligari, del Golem, de Tartufo, del último, pero de la película Variety, la película que vamos a ver hoy, quizá porque el director no tenía el renombre, no tenía la talla, digamos, como cineasta, de Fritz Lang, o de Weniger, o de Wiener, o de Murnau, todavía nadie se ha dedicado a recuperarlo. De manera que de esta película circulan, por lo menos, rumores y datos de tres duraciones distintas. Parece ser, nunca ha aparecido ninguna copia que lo certifique, que es la copia original, que es este, no tenía dos horas de duración. La película que vamos a ver hoy es de 72 minutos. Parece ser que hubo también una especie de versión de 104 minutos. Bueno, en principio, la película que circuló por Europa, yo tuve acceso a la que yo compré para mi propia filmoteca particular en vídeo y digitalicé para mi uso particular una copia italiana. Y sé que la copia se vendió, porque también circuló por Estados Unidos, y allí se publicó con todos los certificados como si fuera la copia definitiva. Sin embargo, cuando uno analiza las dos, se da cuenta de que la copia norteamericana, que es la que en principio, vamos a ver, que es la que oficialmente circula, le faltan algo así como 20 minutos de la copia que se veía por Europa. Y a mí lo que me interesaba abordar, porque parte de esos minutos se los voy a proyectar antes de que vean la película, para que así tengan las dos perspectivas, a mí lo que me interesaba de este tema es que ponía sobre el tapete un problema fundamental, que es no solamente, como he dicho hace un momento, la necesidad filológica de decidir primero, definir el objeto del que vamos a hablar, para no equivocarnos a la hora de interpretar, sino también ver hasta qué punto las variantes que se producen cuando se corta, se pega, se añade, se quita, se cambia el orden, es importante porque según en qué orden se coloquen las piezas, la película significa una cosa o significa otra. Y en el caso concreto de Variety, película también conocida, es muy curioso en el ámbito anglosajón como jealousy, es decir, como celos, no es arbitrario que se la llamaran celos, porque va a potenciar fundamentalmente ese aspecto del guión, de lo que se trata es de hacer una versión más moralista, un poco más acorde, digamos, a lo que serían los valores puritanos de la sociedad norteamericana, que en ese sentido, bueno, permite entender por qué se cambió el montaje, por qué hay fragmentos que han desaparecido, pero bueno, nosotros también tenemos la obligación como historiadores del cine de decir, bueno, esto está muy bien, pero esto no es la película que hizo el señor Dupont, y vamos a ver de alguna manera cuáles son las diferencias, si es que las diferencias son importantes o por lo menos nos pueden ayudar a entender qué es lo que ha ocurrido aquí. Lo que la película cuenta, brevemente, desde el punto de vista del argumento, es como un antiguo trapecista que acaba de tener con su mujer un niño y ha tenido que abandonar el trabajo como trapecista, porque la mujer está todavía recuperándose, no tiene la agilidad que tenía antes del parto, etc. Está al frente de un barracón de feria en Hamburgo y es un barracón donde presentan espectáculos, yo diría, con una voluntad de atracción casi erótica para marineros y personajes que llegan de los barrios bajos de Hamburgo. Y en un momento determinado, un barco atraca en el puerto y el capitán de ese barco, que conoce al protagonista, al que llaman boss, jefe, se acerca a su barracón y le dice, mira, en el barco venía un grupo de gitanos y se han ido todos y han abandonado a esta jovencita, bailarina parece, que ni siquiera sabemos cómo se llama, porque el nombre es tan complicado que le hemos puesto el de nuestro barco, Berta María, a ver si le puede dar un trabajito o lo que sea, porque nosotros no podemos hacernos cargos de ella. Y él se hace cargo, efectivamente, con el visto malo, diríamos, de la mujer que empieza a ver problemas con el cuerpo de la jovencita y en un momento determinado él abandona a la mujer y a su hijo y se va con ella a Berlín porque quiere volver a ser el trapecista que era y ahí es donde, de alguna forma, empieza la película norteamericana, que ha borrado por completo al personaje de la mujer, al niño y a toda la idea previa a la historia. Allí se juntan con un trapecista muy famoso que ha perdido a su hermano porque ha tenido un accidente en un circo en Londres y se ha matado y entonces él los contrata para hacer un trío. El trío se convierte en triángulo, como era un poco de prever y ante esa situación el personaje del boss pierde los estribos y mata al otro trapecista, digamos, al que le ha robado a su amante joven. Después de esa muerte, de ese asesinato, él va a su mujer, le cuenta lo que ha pasado, le pide perdón y se entrega a la policía. Y diez años después prácticamente le piden la posibilidad, los antiguos amigos piden al director de la prisión la libertad bajo palabra, que se dice la libertad condicional, para que él pueda reintegrarse en la sociedad, él sale, se vuelve con su mujer y así termina la película. Con lo cual, la versión, digamos, original, si es que podemos, hasta que se edite la definitiva, que esa es la original, por lo menos es la que más se acerca al argumento de la novela de Félix Hollander en la que se basa la película, de lo que está hablando es de una historia que, en definitiva, habla de una ruptura familiar y de una recomposición una vez que alguien ha pagado lo que debe a la sociedad por haber cometido un crimen. En la película norteamericana, sin embargo, lo que hay es un desplazamiento hacia una visión, como digo, mucho más moral. Cuando empieza la historia, empieza ya en Berlín, Hamburgo ha desaparecido, él no está viviendo con una joven amante, sino que está casado con ella, su mujer. Supongo que se vería mal en la sociedad norteamericana de la época que estos dos estuvieran viviendo juntos sin estar casados. Él está absolutamente enamorado de ella, se ve en algún plano como cuando ella se pone una media, la media tiene un roto y él le quita la media y le mete estos huevos antiguos que metían las abuelas para coser la media y es él el que le cose la media, el que le prepara la cena cuando vienen del espectáculo. Está absolutamente, como se diría, embobado con la joven esposa. Y a lo largo de la película lo que él está es contando la historia al director de la prisión porque la película empieza con el director de la prisión que quiere saber qué pasó para ver si le da la libertad condicional o no. y por tanto toda la película es como una especie de flashback en el que el prisionero se confiesa como si estuviera delante de un sacerdote, pide perdón y por eso al final el director de la prisión dice algo así más o menos como que la capacidad de perdón de Dios es superior a la de su voluntad de castigo y de juicio. Por tanto, queda usted en libertad, se abre la puerta con un plano muy simbólico y él sale a la luz del día que es como termina la película. En alguna medida, digamos, toda esta historia, sin embargo, no elimina, toda esta manipulación, por así decirlo, de la película no elimina lo que a mi modo de ver es lo más importante de la película, que no es el argumento. Esto es lo que hace que a pesar de todos estos cambios, todas estas cosas que, como digo, para los historiadores y para los que nos dedicamos a este oficio es interesantísimo porque entre otras cosas nos dan la oportunidad y nos permiten que dediquemos tiempo a ver variantes, buscar fragmentos, copias distintas, cosa que está muy bien en nuestra profesión, pero que para el público en general que no está interesado en esto pues haría también una plena de tiempo y se lo he contado simplemente a título informativo porque me parece que es necesario que se sepa para que algunas de las expectativas que alguien tenga respecto a lo que la película va a contar no queden defraudadas porque algunas cosas que puedan que circulan, por ejemplo, en internet o en algunas aproximaciones a la película se habla de cosas que en la versión que vamos a ver no están pero que no están porque en Estados Unidos las quitaron no porque la película no formen parte de ella. Lo importante, sin embargo, no es o lo que ha hecho que esta película pase a la historia del cine como una película extraordinaria y yo quiero agradecer desde aquí públicamente a la Fundación MARC que nos haya dado la oportunidad de proyectarla porque yo creo que muy poca gente la ha visto ya que, como he dicho al principio, el director no era precisamente de primera fila. Es que es todo aquello que técnicamente y desde el punto de vista formal entrega a lo que era la evolución del lenguaje cinematográfico antes de la llegada del sonoro. En ese sentido, la película sí que es mucho más importante que el director hasta el punto de que si hoy alguien se acuerda de Edwald, André Dupont es porque firma como director la película que vamos a ver. El resto de las películas Pigmalión o algunas otras que hizo en Inglaterra y luego en Estados Unidos pues hubieran pasado sin pena ni gloria pero aquí encontró de alguna manera lo que le iba a permitir pasar a la historia del cine. Sin embargo, conviene también subrayar que eso se debe y este es otro tema también importante al hecho de que el cine es un trabajo colectivo. Yo lo tengo muy claro bueno, yo diría mejor que lo tengo claro pero hay que decirlo siempre poniendo entre paréntesis la afirmación hasta qué punto Dupont habría podido hacer lo que la película muestra sin la presencia en el equipo técnico de uno de los grandes directores de fotografía de la historia del cine Carl Freund que había sido ya famoso porque había fotografiado el Golem había fotografiado el gabinete del doctor Caligari había fotografiado el último fotografiaría después el Betrópolis y haría lo mismo aunque sin acreditar porque no tenía todavía el carné del sindicato la película Frankenstein de Browning ya en Hollywood cuando abandonó Alemania incluso sería uno de los primeros directores en explotar al actor Boris Karloff en una gran película clásica que es La momia bueno Freund era tan importante que más que someterse a lo que decía un director salvo que el director fuera alguien como Fritz Lang o equivalente era el que imponía las normas de forma que muy probablemente la película responde más a todo lo que Freund quería hacer que a lo que Dupont la impuso como nunca se sabe como digo lo afirmo poniendo entre comillas la afirmación también la película hubiera sido distinta si no hubiera tenido detrás al productor que era una de las figuras claves de la UFA de la gran productora alemana de la República de Weimar que es Eric Pomer parece ser que según dicen las crónicas Pomer quería hacer la película con Murnau después del enorme éxito que había tenido Murnau el año 1924 con el último pero que gracias a ese éxito él fue llamado a Hollywood para integrarse al cine más hegemónico en el mundo y entonces el proyecto pasó a manos de Dupont pero el resto del equipo se mantuvo y por tanto la película se hizo más o menos como Pomer tenía pensado que se desarrollara y es ahí donde creo que están los grandes aciertos de la película por una parte la capacidad como ustedes verán muy grande en el film para utilizar digamos a un actor tan tan maravillosamente capaz de transmitir emociones casi sin mover un músculo que era Emil Jannings el actor del último y que luego años después había el profesor que se enamora de Marlene Dietrich en la película Von Stemberg el ángel azul y al mismo tiempo el jugar con técnicas como la utilización de la cámara subjetiva el hecho de poder estar viendo lo que está ocurriendo en el circo poniendo la cámara en la posición que parezca que son los ojos de los trapecistas con lo cual la cámara está haciendo movimientos que hoy no resultan muy normales pero que en los años 20 las películas del año 25 no eran muy normales la utilización también de unos primerísimos planos donde los personajes sugieren simplemente con el mínimo de gestos o con los mínimos detalles toda la tragedia que está ocurriendo por allí por ejemplo dos escenas que les cito para que se fijen en el tema cuando vean la película una es cuando la gente que conoce o que ha visto que la joven trapecista está engañando a su compañero con el joven trapecista es decir que el triángulo ya se ha puesto en marcha empieza a hacer circular los rumores lo hace dibujando en la mesa del bar donde se reúnen una pareja y luego la cara de Jannings con una enorme cornamenta a partir de ese momento ya sabemos que todo va a circular sin que tengan que explicar nada más lo mismo cuando él ya sabiendo eso empieza a maquillarse en el en el caberino teniendo al joven trapecista a su lado vemos detrás de Jannings la imagen pintada en la pared de un payaso puesto que una de las cosas que va a sugerir la escena es que el espectáculo tiene que continuar pero como siempre pasa como el payaso de las bofetadas la profesión va por dentro todo eso está dicho sin tener que alargar la escena poner ningún título que lo explique todo está allí puesto de ese modo es decir esa capacidad de síntesis esa capacidad de elipsis esa brillantez en la puesta en escena que hace que la película diga muchísimo más de lo que estamos viendo porque la mitad de las cosas importantes están funcionando incluso fuera de campo sin que las veamos el asesinato no se ve se intuye sabemos que el personaje lo va a matar porque la cámara enfoca los ojos del que va a morir y en el terror que da su pupila uno sabe que delante tiene alguien que lo va a matar eso separa esta película de lo que es el estándar de las películas hegemónicas donde parece que todos nos lo tienen que explicar como si el espectador fuera tonto creo que Dupont como gran parte del cine alemán de la época partía de otro presupuesto es decir los espectadores son inteligentes para añadir lo que falta y desde ahí la 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 película juega con esa posibilidad ahora si me permiten y antes de que pasemos a ver la película tal cual tal como ha circulado ya en occidente les voy a pasar el inicio digamos de la de la versión europea que yo conseguí de un vídeo extraño de un colega italiano que donde aparece el como ya han visto ahí el el inicio en Hamburgo donde va a aparecer el personaje de la mujer el niño y en fin lo que es la vida cotidiana que se va a romper con el con la aparición de la joven bailarina gitana y luego pasaremos a ver la película la versión italiana como ven tiene por supuesto títulos en italiano y no tiene sonido la versión que luego veremos tiene el añadido de una banda sonora que se supone que es la que se utilizó en el momento del estreno este es el personaje Emil Jannings el actor y como ven hay una cosa muy sutil es como muestran en lo que va a hacer que es un espectáculo de mostrar algunas bailarinas medio desnudas para para mover un poco los bajos deseos del público que acude al barracón todas tienen una cara de tristeza absolutamente conmovedora es decir que es lo más antierótico que se podía hacer en el cine que es una manera que tenía también de subrayar lo que había de espectáculo y de explotación de la mujer todo esto ha desaparecido de la copia norteamericana el cobra porque bueno la copia que están viendo que es la mía es una copia digitalizada de un vídeo que era copia de otro vídeo o sea que bueno se ve lo que se ve pero ustedes ya se lo pueden imaginar la otra está mucho mejor de imagen este es el barco que ha llegado y esta es la jovencita a lo mejor esta es la mujer están cenando hay una situación muy bonita para mostrar que tienen un niño es que él oye como caen gotas y cierra el grifo en un momento lo verán y a pesar de todo sigue oyendo gotas y le extraña y entonces ve que su hijo se está haciendo pipí y cae al suelo desde la camita lo cual muestra un poco el carácter más o menos familiar de la situación que se va a romper con la aparición de la joven bailarina sigue cayendo pero si he cerrado el grifo ¿de dónde caen las gotas? ah ya se ha dado cuenta de dónde venía el grifo el grifo hay Esta era una de las jóvenes artistas más conocidas del cine de la época. Lía de Putti, que era una de las más conocidas intérpretes de personajes de falsa mosquita muerta, podríamos decir, de semi-mujer fatal, pero sin ser fatal, aunque acabara siendo fatal para la vida de los demás. Una excelente actriz, además. Aquí se ve más que en la otra copia americana el cambio del personaje, claro, porque empieza siendo un personaje muy apagado y luego todo lo contrario en la segunda mitad, que es la parte que van a ver en la versión definitiva. Como ven, la mujer no la mira con buenos ojos, ahora le quitará el vestido y decir, de estas tenemos muchas, ¿no? De estas tenemos ya demasiadas, dice. Y cómo todo va a empezar por un problema de deseo erótico de él, se va a ver muy bien sin que haya mayores explicaciones por el juego de miradas. Él mira, va a ver el cuerpo delgado de la bailarina y luego el cuerpo de la mujer después del parto y vamos a ver por oposición cómo él empieza a sentirse atraído por la joven. Ya tenemos el problema planteado. Quiero decir, y es hecho de una manera, además, tan inteligentemente concentrado y con tan poco desarrollo que uno echa de menos que esta capacidad de síntesis no siguiera en el cine contemporáneo. Hay un fragmento después de esto que ya no le voy a poner porque vamos a pasar a ver la película. Yo creo que ya puede cortar aquí esta parte. Eso es, gracias. Y es que la película que, como digo, juega con problemas de adulterio, de transgresión, etcétera, etcétera, siempre evita, en la medida de lo posible, cualquier caída en lo que pudiera ser una cierta vulgaridad. Hoy día cualquier película de este tipo habría mostrado enseguida a los dos protagonistas en situaciones, digamos, poco apropiadas, Dupont hace que todo eso llegue al espectador de manera sugerida. Por ejemplo, en el momento en que él decide que se va a ir con la joven y va a abandonar a su mujer, después que él entra de noche, mientras la mujer está en su habitación, en la habitación de la joven, le quita el camisón, en la parte de arriba, corta el plano y vemos a la mujer que se acerca de puntillas a esa habitación y pone el oído. Suficiente. Se supone que el ruido ya le ha hecho saber que ha habido un inicio de relación erótica sin necesidad de que lo muestre. Y lo mismo pasa cuando se empieza la relación erótica con el joven y el triángulo mucho más tarde. A mí me parece que esto hace de Variety una película realmente excepcional. Yo no me canso nunca de verla y espero que ustedes tampoco. Espero que disfruten enormemente, como yo he disfrutado viéndola incluso esta mañana, por décima vez, las dos copias y que se lo pasen muy bien, porque la película se lo merece. Muchas gracias.